Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Aprovechando que está la directora de Conacyt, quisiera hacerle una pregunta. Hay fabricantes de ventiladores que se han acercado a nosotros para informarnos que no les han entregado los permisos de COFEPRIS, porque Conacyt es el encargado de supervisar estos ventiladores técnicamente. Yo quisiera saber cuánto tiempo se tardan en poder entregar estos permisos que ustedes tienen que dar o la validación que tienen que darle para que COFEPRIS pueda entregar estos permisos, si me puede responder. Y sobre todo, si se pueden acercar también a ustedes para que les expliquen, porque se encuentran muy desinformados, no saben qué va a pasar, a lo mejor ustedes estaban con estos ventiladores. Muchas gracias. Claro que sí. Una aclaración. No es Conacyt quien aprueba los equipos, es COFEPRIS. COFEPRIS ha hecho en este nuevo régimen un gran esfuerzo por acercarse de expertos y de expertas en todas las áreas que les toca calificar. Ellos son la entidad dentro del sector salud encargada de asegurar que no se causen riesgos sanitarios con medicamentos, con implementos médicos, equipo de alta especialidad. Entonces, primero esa aclaración. Lo que Conacyt ha hecho en colaboración con otras instancias del sector salud, del sector académico, es coadyuvar a establecer estándares altos de calidad de ingeniería y de seguridad biomédica. Pero es COFEPRIS la instancia pertinente a la cual tienen que acudir. Y bueno, yo quiero aprovechar su pregunta para hacerles un amplio reconocimiento, porque han hecho un trabajo excelente. Y obviamente COFEPRIS está abierto para recibir solicitudes de desarrollos de cualquier instancia pública o privada. Y se aplicarán exactamente los mismos criterios y la misma secuencia de evaluación de los expedientes que tienen que contener las mismas pruebas que aquí se detallaron y que con mucho gusto damos información. Lo que sí hemos hecho es hacer una amplia convocatoria y cuando decimos que están haciendo una industria nacional para salvar vidas, están haciendo un verdadero ecosistema de cambio tecnológico de vanguardia, porque en México hay muchísimo, muchísimo talento en universidades públicas, en otras empresas, y se irán canalizando estratégicamente hacia las necesidades del Estado. Claro, ahora con esta preeminencia de favorecer el bienestar social y, en su caso, el cuidado ambiental. Aprovechando, quiero preguntarle. ¿Hay muchas empresas mexicanas de ventiladores que están aplicando para poder conseguir los permisos de COFEPRIS? ¿Usted lo sabe? Hicimos una convocatoria para justamente tener un diagnóstico de la capacidad instalada en empresas nacionales y en universidades públicas. Recibimos más de 70 solicitudes, alrededor del 50 por ciento de ventiladores invasivos, como son los que se han requerido por parte de la Secretaría de Salud. Estos se han evaluado, los más avanzados se han inclusivo apoyado por parte del CONACYT para que sigan haciendo sus desarrollos. Estos están en diferentes niveles de maduración. Repito, varios son de universidades públicas y otros de empresas y algunos mixtos. Con mucho gusto, en CONACYT, en pocos días vamos a dar a conocer este panorama, todos los datos acerca del Ecosistema Nacional de Innovación Tecnológica en este tipo de equipo. Pero no había ninguno tan avanzado como el de esta microempresa, que de hecho había competido ya en Inglaterra, estaba muy cerca de ceder este desarrollo y todo este talento mexicano a empresas en Inglaterra, en el Reino Unido. Y afortunadamente, gracias a justamente el doctor José Pineda que nos acompaña, logramos platicar con ellos y convencerlos que comprometieran su desarrollo. Y en las últimas fases de transferencia tecnológica, pues el CONACYT, con sus centros públicos, hizo posible este desarrollo 100 por ciento mexicano. Muchas gracias.